Cafédictos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy hayan tomado café. El día de hoy nos toca a los Jimbell visitar una cafetería que está ubicada en el corazón de la Condesa. Es una barra de café de especialidad. No se pierdan el video. Disfrútenlo y recuerden, estamos buscando el mejor café americano en esta primera temporada de Cafédicto. No se pierdan el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cafédicto es una barra que me comenta la barista. Tiene tres años. Es una barra joven. El café que voy a probar es un café de Guerrero. Es un lavado. Ya después les explicaré. Haré videos de los tipos de café cuando es un natural, un lavado, un honey. Pero realmente les voy a compartir qué siento yo y qué sabores encuentro en este café. Porque realmente lo que busca Cafédicto es tres conceptos ahorita en esta primera temporada. Uno, saber si me gusta el café o no. Esto es un tema personal. El segundo es por qué. ¿Por qué le doy calificación a estos cafés? Porque realmente yo busco un café redondo, un café que tenga una acidez que vaya con lo que a mí me gusta, que siente el aroma, que siente el perfume, que sienta un dulzor. Entonces, con base en esas características, yo califico a los cafés. Recuerden, no hay cafés malos ni cafés que tienen un sabor en específico. Pues, como a ti te sepa, y realmente el barista a veces, con el tipo de café y cómo lo prepara, pues también puede cambiar de un día a otro. No es usual, pero si pasa, bueno. Este café es de Guerrero. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué calificación le doy. Y recuerden, está en Campeche, en la zona de La Condesa. Es un vasito de 12 onzas. Está muy caliente. Voy a dejar que se enfríe un poquito, porque todavía no se aprecia el café. Y en cuanto se enfríe, les doy mi calificación. Pues miren, cafédictos, ya se enfríe un poco el café. Estamos ahorita en Parque España, muy cerca de la cafetería. Yo creo que está a unas cuatro cuadras. Ya probé el café, ya se enfríe. Lo mejor es esperar a que enfríe siempre un café, sobre todo lo de especialidad. Aunque este no es un vertido y es un americano, que realmente fueron 19 gramos por 350 mililitros de agua. Está muy sin cuerpo, no tiene esencia el café. Alcanzo a distinguir al final. Es un café que si yo lo probé, yo creo que en expresso sería un café dulce. Con algunas notas evidentes a chocolate, a nuez, vainilla. Pero se nota la fermentación. Se nota que es un café con fermentación tal vez doble. ¿Saben a qué sabe? Como a levadura. Siento una levadura ahí. Como cuando estás oliendo la masa que están en las pizzas. A ver, eso al final, el taste que me deja al final es como a eso. Como a una levadura. Que es la fermentación realmente. Porque es una fermentación, porque es una fruta el café. Entonces, se puede fermentar. Le falta perfume, le falta aroma, le falta textura. Yo creo que es por el tipo de café y cómo lo preparó. Y la cantidad de agua con café que le puso. Pero no es un café malo. No me gustan así los cafés. Me gustan un poco más, ya saben, afortados. Con cierta acidez, que se note al final una dulzura. Y que te deje un retrogusto agradable, ¿no? Este hiperfumado. Ahorita esto no lo siento. No es un mal café. Creo que el tipo de... Como lo pedí es el problema. Y cómo lo preparó. Pero bueno. Le voy a dar una calificación de 2.5 cafetos. Espero la gente que vive aquí en Condoce y con este lugar. Nos pueda dar su retroalimentación de este lugar. Muchísimas gracias por seguirnos. Por suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Y recuerden, no dejen de tomar café. No dejen de tomar... Café. 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 Envite. 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 Envite.